Soy venezolana, aquí estoy para contarles parte de mi historia, cómo llegué aquí a Colombia. Yo estaba en Venezuela, Venezuela está pasando por una situación política y económica difícil, nos encontrábamos, mi hijo y yo enfermos de salud. Tomé la decisión de vender mi teléfono, triste y dolorosamente porque es un medio de comunicación que siempre uso. Lo tuve que vender para trasladarme aquí a unos familiares que tenía, quienes me brindaron el apoyo. ¿Cuándo vendiste el teléfono te alcanzó para llegar aquí a Colombia? Con eso completé para trasladarme hasta Barranquilla, donde se encontraban mis primas y familiares que me estaban esperando para estar ahí con ellos. Luego de allí emprendí lo que es el camino hasta buscar un empleo, buscar qué hacer. Todavía no se me ha dado, pues, esperando que, como entré de manera irregular, no pude sellar. Entonces, me moví por varias instituciones para que me puedan ayudar con el permiso. ¿Se te hizo fácil obtener un medio de comunicación aquí, un teléfono? Sí, mi hermano tenía uno y con ese lo utilizaba hasta que, gracias a Dios, pues, con la ayuda del Consejo Noruego, pues, obtuve, compré un teléfono. Se me hizo complicado porque la línea, tuve que decirle a una amiga que ella es colombiana para que ella me lo pudiera registrar y así registrar mi equipo. De esa manera tengo mi equipo y, gracias a Dios, con eso me comunico, saco fotos, videos y envío para Venezuela. Me comunico por WhatsApp y Facebook, que es lo que más utilizo, pues, más uso. Gracias.